Cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. En la nueva versión internacional dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se revuelvan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, pico, el Señor es todo lo que tengo. En él esperaré. Mi gente, estamos aquí en la iglesia, y le vamos a dar una palabra hoy, día 31 de diciembre del 2018. Una palabra del nuevo año, así que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Que es la cidad de explicación a cada uno de nosotros. Vamos a ver qué tenemos. No se la pierdan, mi gente, linda. Esta palabra tiene toda la fe. La proclamamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden saberse. Yo estaba pensando en algo bien interesante, y es que los tiempos le pertenecen a Dios. El gran David y el Sanista dijo, señores, los vanos están mis tiempos. El Señor es el Dios y Señor del hoy. El Señor es el Señor del mañana. Él maneja todos los tiempos y todo está en sus manos. Entonces, podemos decir, como dice, esa droga que está ahí, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en vivo. Hay cuatro actitudes que pudieran ayudarnos para pensar, pensar un poquito sobre este año que estamos cerrando y el nuevo que está por llegar. Y la primera actitud es mantener una esperanza. Diga conmigo esperanza. El Señor nos indica que no importa por las circunstancias por las que hemos pasado, lo importante es que hasta aquí hemos llegado. Y nos espera una promesa de bien y no de desgracia. Nosotros no somos los que estamos pensando que nos va a pasar algo malo. Hay personas que dicen, ¡Wow! Yo siento que hoy me va a pasar algo malo. Mire, representa. Representa ese pensamiento. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿eh? Y el que esté libre de que ese pensamiento nunca le haya venido, quizás usted, como alguien me dijo en una ocasión, estando estudiando en el seminario, que nunca había sido tentado. Nunca había sido tentado. No sé qué cosa es eso. Le dijeron, chico, pues vete para el cielo. Todos que vivimos en la tierra somos sentados. Entonces, la historia es que nos ha venido ese pensamiento de que algo malo va a pasar. Pero mira, cancélalo en el nombre de Jesús, porque la palabra dice, miren lo que dice la palabra en Jeremia 29.11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. ¿Y sabe qué? Una esperanza. Entonces, yo puedo decir que el Señor tiene todo en sus manos. Como hay un canto muy antiguo. Él tiene el mundo en sus manos. Dice que las naciones le son como la cosa de agua que cae en un cubo. Dice que con tres dedos se ajustó el polvo de la tierra. Y con el hueco de su mano pidió todas las aguas. Eso dice Isaías, capítulo 40. Entonces, tengo que decidir que mi esperanza está en el Señor. Hay otra actitud muy importante para pensar entrando a un nuevo año. Y es olvidar el pasado. Pablo nos invita a poner la vista fija en lo que viene en Cristo. Filipense 3, 13 al 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa algo. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por avanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio. Que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Creo que esta historia de recordar los fracasos. Recordar las cosas malas que nos han pasado. Esa historia de recordar aquellas cosas que siempre te encierran en un puto, en un lamento, en un llanto. Esas cosas que quizás no pudiste alcanzar en este año, hay que olvidarlas. Hay una meta ahora y la meta es seguir adelante. Jesús, el Hijo de Dios, es la meta. Puesto los ojos en Jesús. Hay otra actitud muy importante para entrar al nuevo año. No solamente es la esperanza, no solamente es olvidar el pasado, sino esperando en Dios. Uf, esperar a Dios es una disciplina que a veces no me cuesta. No me cuesta porque el salmista nos invita a que vayamos a su presencia sin quejas. Y sabe, no solamente sin quejas y con confianza porque dice, guarda silencio ante el Señor y espere bien con paciencia. No te irrite ante el éxito de otros de los que maquinan planes malvados. En otras palabras, no nos desesperemos cuando veamos que aparentemente el mal triunfa. Y a veces muchos dicen, como este que no tiene a Dios, como lo dijo en otra ocasión un hombre de Dios. ¿Cómo es este que ni teme a Dios ni respeta a hombres le va tan bien? Le va tan bien, mira cómo tiene dinero, mira cómo tiene éxito, mira cómo tiene de todo. Y yo, que me he guardado, que he servido a Dios, que me he entregado todo a Dios. Que mi vida es una vida íntegra y mira cómo me va, estoy desfumado, no tengo dinero y aún no puedo dormir de noche. Yo quiero decirte una palabra y es esperar en Dios. Dice el salmista en el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Dios. Y se inclinó a Dios y oyó mi clamor, me sacó del lodo del cenarroz. Y dice que de esa desesperación me sacó, para traducirlo mejor, y me puso solo una peña. Y puso en mí cántico nuevo. Mira, la historia es esperar en Dios. Porque como dice uno de los salmos, dice que este hombre que miraba el progreso de los impíos, como prosperaban, dice que hasta que entró en el altar, pudo mirar el fin de ellos. Pudo mirar el fin de ellos. Porque ve que viene su día. Amados, no hay nada más lindo que esperar en Dios. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier historia, bajo cualquier cosa que les esté pasando, no hay nada mejor que esperar en Dios, por eso es. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y la otra actitud muy importante es pensar en la voluntad del Señor que se renueva cada día. ¿Saben? Hay muchas personas que están preocupadas que vienen a este país y le dieron visa por 10 años, que a otros le dieron por 5. Y tienen que renovar la visa para volver a entrar. Hay otros que dependen de un estaco aquí. Que si no lo renuevan, pues ya son declarados ilegales en este país. Que situación, ¿verdad? Oramos por ellos, Señor, ayúdanos. Pero bueno, la buena noticia para aquellos que tenemos la fe de Dios, la fe del Hijo de Dios, es que dice que su bondad se renueva cada día. Ahora, hay una renovación de nuevas misericordias. Hay una renovación de más gracias de Dios para que nosotros podamos seguir adelante en este peregrinaje, en este camino rumbo a la ciudad celestial, acción que nos aguarda para encontrarnos con el bendito Hijo de Dios, para llegar a las muradas eternas, como dice la palabra, que cosas que ojo no Dios, no oído, escuchó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le han amado. Y entonces, cada día podemos afirmar que Dios es fiel y que su compasión es infinita. Por eso es que el gran amado del Señor nunca se acaba. Yo estaba leyendo algo que me hizo pensar que hay dos días a la semana que no podemos, no podemos nosotros entender que debamos preocuparnos por esos dos días de la semana. En esos dos días deberíamos estar tranquilos pensando en esos dos días y es el ayer y el mañana. Porque ayer ya pasó. Mañana no sabemos qué va a pasar, pero ya estamos mirando que vamos a esperar en el Señor. Estamos mirando que no solamente vamos a esperar, sino que vamos a tener toda nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Que vamos a olvidar el pasado. Y vamos a estar esperando en el Señor y que sus misericordias se renuevan. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué voy a hacer yo? Pensar todo lo que me pasó o pensar que me pasará mañana. Mira, piensa en este punto. Dice la palabra, baja cada día su propio fan. Cada día tiene una nueva etapa para batallar. Aquí el problema no es el ayer y el mañana. El mañana ya lo leíamos en la palabra que dice que Él tiene plan de bien para nosotros. Como dice Jeremia 29.11. Ahora, aquí el punto es hoy. Y creo que el hoy es lo que precisamente estamos indicando para mí en esta dirección de estar siempre enfocado en el Señor. Mira, nosotros que durante todo este año proclamamos el reino de Dios ha llegado. Es el reino de Cristo en el corazón. Es un reino espiritual. Y estuvimos proclamando lo que es el concepto del reino cada mes. Nos metimos en el reino. Vivimos en el reino. Queremos estar gobernados bajo el Señorío de Jesucristo. Y ahora, en este nuevo año, estamos haciendo una proclamación, una declaración basada en el salvo 16, versículo 5. Primero Dios por amor a su presencia. Tenemos un tópico y un tema para cada mes con este concepto de primero. El mes de enero le vamos a llamar primero el rey a su vida. Y así sucesivamente vamos a estar enfocados en esa necesidad de la presencia. Para traducirlo de una manera alejada. Vamos a estar con esta visión de procurar lo que es la presencia de Dios como nunca antes lo habíamos procurado. para decirlo de otra manera queremos enfocarnos en la adoración, en la vida devocional. Estamos recomendando y una de las cositas que estamos pidiendo que usted pueda hacer en este papelito que le hemos repartido es que usted haga una promesa que va a reunirse todo el día con su familia y con un hijo y usted va a tener una oración y una lectura bíblica de 5 minutos en su casa porque esto es devoción me parece a mí que si estás aquí es porque hay devoción en tu mente me parece a mí que si estás aquí es porque sabes que es primero Dios y Dios siempre ha encargado que él debe estar por encima de todo esto Dios lo revela en su palabra y ahí hay un paquete de bendición cuando tenemos a Dios por encima de todo creo que en esta visión si nosotros nos lanzamos con esta dirección y con este propósito mira como dice la palabra lo demás vendrá con añadimiento lo demás vendrá con añadimiento como Dios le dijo en una ocasión a uno de su siervo mira quiero que tú comiences a ocuparte de mis asuntos ocúpate de mis asuntos ocúpate de mis intereses y yo no voy a ocupar de los tuyos cuando tú te ocupes de mí de mis intereses de mis asuntos entonces yo voy a actuar y con potencia a todo lo que tú necesitas amados creo que ha llegado el momento que si estamos aquí en la tierra si estás aquí en la tierra no estás aquí para consumir no estás aquí simplemente para ser un espectador si estás aquí en esta tierra no estás simplemente para ser uno más del montón para ser un diario solitario para ser alguien que no tiene sentido hay muchos que la vida la tiene por tenerla pero no tiene ninguna dirección no tiene ni siquiera un deseo en su vida no se sabe de a dónde va yo a veces me preocupo porque le pregunto a alguno de los jóvenes que vas a estudiar y si no sé pregúntale a todos los jóvenes que hay aquí que vas a estudiar que es lo que tú necesitas que tú quisieras no sé no tienen no tienen ningún rumbo no hay nada que los motive no hay nada que los sensibilice como que lo que le preocupa es ir a McDonald's y ir a Burger King lo que le preocupa es ir a quizás a un lugar más a otro sitio de comida rápida papitas fritas y todo eso soda o quizás todo el tiempo en el móvil en el celular en la tabla en las redes sociales dateando FaceTime mirando y qué sé yo tantas cosas pero no hay ni siquiera no hay ni siquiera ¿sabe qué? un deseo por algo que valga la pena lo bendigo a este muchacho mal y a su esposa ellos se están preparando para ser médico por lo bendigan si no wow eso es algo fantástico se están preparando eh mi hija se preparó y es una asociora Dios la bendiga por eso y así que hay pobres que se han preparado se han preparado para para tener una profesión o simplemente para tener una solvencia económica si no ¿sabe para qué? para aportar a la sociedad dar un aporte al mundo pero yo quiero llevarte a un ruto que te lo ponen parece usted porque dijo el padre que dijo el padre que no tienes un rumbo no sabes hacia donde vas y no sabes que es lo que tu quieres porque quien no sabe lo que quiere sabe porque no sabe lo que tu quieres sabes porque estás así que tu vida es mala que tu vida no tiene no tiene motivación no tiene gozo no tiene nada que lo haga feliz no tiene nada que lo haga feliz donde le hace gracia hace un chiste y es como como echarle un poquito de vinagre o quizás pelar cebolla cerquita para que los ojos le dan alimento porque en realidad nada nada nos motiva es tan tan insensible sabe porque hay toda esta carencia y está pasando todo esto porque se ha perdido lo que se llama entrar a la presencia de Dios cuando usted entra a la presencia de Dios cuando usted procura la presencia de Dios cuando usted le dice al Señor Señor tengo deseos de ti como decía David yo me voy a levantar de madrugada y le decía a su alma despiértate porque quiero adorar cuando usted tiene preferencia por la presencia de Dios cuando usted quiere decirle a Dios Dios mío yo estoy enamorado de ti yo necesito tu presencia yo necesito tu amor yo necesito tu gracia Señor yo necesito tu favor Señor yo necesito el conocimiento de tu palabra Señor yo necesito que tú estés conmigo Señor yo no me quiero separar de ti Señor yo quiero mantener una relación contigo profunda Señor yo quiero conocer los misterios tuyos como dice la palabra que a la familia yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que ocultes que tú lo conoces cuando usted entra en la presencia de Dios cuando usted entra en ese amor de Dios usted sabe que sabe que va a pasar usted va a entender qué es lo que usted quiere usted sabe que había una vez una familia muy pobre en la congregación no tenía dinero y entraron a la presencia de Dios y el Señor le dijo quiero que pongan un negocio no es un negocio ya tan viejito no es presente vas a comenzar a vender sal sal ahora Señor me volví loco pero saben donde estaban ellos saben donde estaban estaban en la presencia en la presencia de Dios porque sabe que dice que en su presencia hay plenitud de gozo de piso a tu hijo para siempre y sabe que que de la nada comenzaba una conexión a vender sal se dieron cuenta que en la ciudad donde vivían esto sucedió en Corea del Sur no había sal suficiente y sal y sal y sal y se volvieron millones de días pero donde ellos entendieron lo entendieron en la presencia la gente hoy está sin rumbo está empobrecida no tiene gozo no tiene motivación porque no entra a la presencia pero cuando usted entra a la presencia de Dios sabe que todo se disipa sabe que el cielo se abre dice que Elías era un hombre con nuestras mismas debilidades era un hombre con nuestra misma humanidad y cerró y abrió el cielo porque él sabía entrar a la presencia de Dios amado en este 2019 queremos enseñar al pueblo cómo entrar a la presencia de Dios en este 2019 queremos empujar al pueblo a entrar a la presencia de Dios en este 2019 queremos decir al pueblo que no hay otra cosa más importante que no hay otra motivación más importante que entrar a la presencia de Dios la presencia de Dios dice ese canto ahora vivo enamorado vivo enamorado vivo enamorado de ahora vivo emocionado vivo emocionado vivo emocionado porque perdido andaba yo más Cristo me salvó y Cristo lo ha tomado mi vida y no la quiero dejar ahora ahora vivo enamorado vivo enamorado vivo enamorado vivo enamorado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mientras aquí Espíritu Santo te mueves y haces lo que quieres Mientras llegue al 2019 ¡Aleluya! Quiero que usted se mueva Si usted trae una ofrenda para Dios ¿Qué le pase ahora el dinero? Ahora, hasta que llegue el 2019 La última ofrenda Pase hasta acá Dime al Señor Señor Aquí está mi ofrenda Quiero abrir la actitud para Dios Miren No nos presentamos delante de Dios con las manos vacías Por siempre traemos De aquello con lo que Dios nos ha sostenido Lo que necesitamos Usted le entrega a Dios Resume Esta domina Usted saca de su situación Llámenle que lo llame Usted le entrega Y dice Dios aquí está Es presente Y nos voy a hacer una trayecta Hay hermanos El hermano El hermano El hermano Karen Es por ayuda de Dios Gloria a Dios Vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de él, ahora vivo emocionado, vivo emocionado, vivo emocionado de él, pero aquella clara de albón, viva recibido en todo el mundo. Mantener la presencia de Dios en el 2019, con las preguntas de mi amor, seguimos viendo. Iba y cuando a quien igual Oooh. Oh, no, no. Iba y cuando a quien quien sea lea. Amén. ¿Ahora? Ya, ya, creo que ya. Bueno, gente, ya estamos llegando al 2019. Faltan 6 minutos con 5 segundos. Vamos a poner el reloj que está arriba. Ahí están los relojes en la pantalla. Cinco minutos, cincuenta y... ...cincuenta segundos. Ahí el tiempo que falta. Cinco minutos, treinta y dos segundos. Ahora, hacemos una pequeña pausa para darme orientación. ...faltan. Este reloj está adelantado. El que funciona en este año. 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 primeramente, área económica, área familiar. En cualquier área. Nuestra área de salud. En cualquier área de tu vida. Que necesite un toque divino de la mano del Dios Todopoderoso. así que en el 2019 vivir en la presencia de dios de jesucristo y ya quedan tres minutos con 26 segundos para empezar o estar ya en el nuevo año 2019 y están arrodillándose esperando el momento esperando esperando que llegue ya falta poquito 2 minutos 50 ya no se sienta mal pero esto es parte de un próximo plan y después cuando llegue el 2019 vamos a levantar las manos Señor amén y bueno le debemos dar gracias a dios por ya el nuevo año por el 2019 2 minutos 16 segundos Jesús mi amor quiero que sea para ti Jesús yo te entrego a ti todos los derechos de mi vida